A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, donde herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su nivel de soporte para este marco de tiempo se mantiene en los 1.390 puntos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y una resistencia ubicada en los 1.452 puntos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria elaborando velas tipo doji y mantiene como nivel de resistencia los 37.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su soporte técnico se mantiene ubicado en los 34.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI donde la demanda permanece en control, su resistencia estaría ubicada en los 280 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y mantiene como nivel de soporte técnico los 254 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 28.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte técnico permanece en los 27.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción de Celsia con un soporte técnico ubicado en los 4.100 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días. Y una resistencia ubicada en los 4.400 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 8.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 8.550 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol con una resistencia ubicada en los 14.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia técnica, y un nivel de soporte demarcado en los 12.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 15.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Gana a niveles de 16.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para su periodo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol con una resistencia ubicada en los 2.365 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como soporte los 2.230 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte demarcada en los 2.430 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia los 2.650 pesos. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar que conserva como zona de soporte los 64.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 67.800 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia cercana a los 16.600 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y conserva como soporte técnico los 16.000 pesos. La acción sigue tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que se ajusta a su zona de soporte demarcada en los 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 42.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse a niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de ISA que sigue conservando como zona de soporte los 18.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 19.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de PI, que establece una resistencia en este marco de tiempo diario ubicada en los 84.800 pesos, resaltada por los máximos alcanzados por el título, y mantiene como soporte los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa ya comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Mineros, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 3.380 pesos, y un soporte cercano a los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 32.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 36.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel ya ajustada a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para este periodo diario se mantiene un movimiento bajista. Proseguimos el informe técnico diario con la acción de Preferencia Laval, que conserva como soporte técnico los 450 pesos. Este nivel que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela, y se mantiene como resistencia técnica a niveles de 480 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en los 36.200 pesos, y un soporte técnico cercano a los 34.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva como zona de soporte los 14.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su línea de tendencia. En cuanto a su zona de resistencia, permanece en los 16.300 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, ya se ajustan a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte diario ubicado en los 21.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 23.400 pesos, la parte superior de este nivel. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo de Argos, con una resistencia cercana a los 13.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se mantiene ubicado en los 11.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Continuamos con la acción de Preferencia del Grupo Sura, donde la oferta permanece en control, y mantiene como resistencia técnica niveles de 26.800 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene ubicado en los 23.000 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Promigas, donde algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo de tiempo se mantiene en niveles de 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 6.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como resistencia diaria los 10.300 pesos, este nivel que hemos señalado en los últimos informes, y que queda resaltado con la sombra de esta última vela. En cuanto a su soporte, permanece en los 9.000 pesos, ya ajustado a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo diario, la tendencia permanece alcista.